Esto pasó en Radio Noticias. Y hoy los voy a conocer, así que nada, muy contenta. Va a ser en la sede de Las Caritas en Mar de Ajo, Las Caritas del Tuyú. A las 16 es para las familias de la institución y a las 17 ya pueden venir todos los que quieran. Lo que sí les pedimos a todos, ya que esta institución ayuda a tantos comedores, a tantos merenderos, a las familias que están pasando por esta situación tan difícil, que traigan un alimento no perecedero. Y es como decís vos, es un acto de amor muy grande y justo en una fecha tan especial, ¿no? Como hoy es Viernes Santo, donde estamos viviendo el amor más grande que se hizo en la historia, el acto de amor más grande que fue de Jesús para cada uno de nosotros, ¿no? Y su sacrificio. Entonces, poder compartir y tener un poquito de eso, ¿no? De ayudar al otro, de estar empático en estas situaciones que realmente ninguno de nosotros estamos exentos de vivir. Así que nos parece súper importante que la gente se acerque a ayudar. Y bueno, de nosotras de poder, en realidad es re de bendición para nosotras también, ¿no? Poder venir a cantar, a tener contacto con estos niños, con estas familias y poder llevarles un mensaje de fe, de esperanza, ¿no? Ayer estuvimos en General Madariaga. Tremenda gira. En Villa Gesell y en La Valle, en el Paraje... Paraje Pagón. Paraje Pagón, tremendo. En el Paraje Pagón, tremenda gente. Maravilloso. Los chicos, hemos regalado huevitos de Pascua, hemos... Bueno, la verdad que siempre haciendo cosas tan lindas, ¿no? Con la gente de Las Caritas, tremendo. Sí, muy bien, un hermoso trabajo tienen Las Caritas del Tuyo. Y bueno, hoy a la gente los invitamos a las 5 de la tarde, tienen que venir, pueden ver nuestro show, pueden presenciar el show. A las 4 vamos a estar con los niños, a las 17 pueden venir la gente de afuera que quiera ver nuestro show. Por favor, traigan algo para sumar para esta causa maravillosa que hace Marcela, la gente de Las Caritas del Tuyo, Soraya, que es la madrina. Es hermoso ver cómo ayudan a las personas. Es una invitación a que todos lo hagamos. La gente cree por ahí que tiene que ser millonaria para ayudar y no. Con algo que vos, un gesto que tengas distinto cada día para con otro, ayudás mucho y podemos cambiar realmente la situación del país, del mundo, de esa forma. Así que los invitamos a todos a colaborar y a pasarla bien que vamos a estar cantando, llevando música, alegría y fe y esperanza.